Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, buenos días y buenas noches para aquellos que nos ven ahora mismo. Y de madrugada. Oye, mi idre madrugada también. Aquí estamos complacidos de tenerlos a ustedes. Aquí en nuestra tienda, Ray, lo mejor que hay. Claro, compartiendo con un grupo de amigos, ustedes los comunicadores que son nuestros fieles compañeros y aliados. Y hoy, hoy es nuestra gran rifa. Nuestra rifa, óyeme, de le paga y gana en Ray. La rifa de los pagadores. La rifa de los pagadores. Con tan solo tú pagar en Ray, tú ganas. Y hoy iniciamos con nuestra rifa semanal. Esto no es de que anual, de que una rifa cada dos años. No, 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 no. Esto es todas las semanas. Óyeme, todo aquel que pagó ya el mes de febrero, o pagó el de antes, se le entregó un boleto. Mira, el que pagó ayer, se le entregó un boleto. El que pagó hoy, se le entregó un boleto. ¿Qué se va a ganar, Juan? ¿Qué se va a ganar? Se va a ganar hoy, 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 hoy. Ahora mismo. Una tremenda lavadora. ¿Cómo? Simplemente por usted pagar y cubrir sus compromisos. Una lavadora. Claro. Vamos a ponerle otro dividido. Y los otros se quedan ahí. Y los otros, claro, recibieron un 3% de descuento. Un 3% de descuento. Óyeme, tú te imaginas. Un 3% de descuento. Cada vez que tú pagas. Simplemente por tú pagar. Eso solamente te lo ofrece, Ray. La mujer de la televisión va a sacar. La preciosa de la televisión. Cualquiera de las dos. Vamos a sacar. La preciosa de la televisión. Claro, de aquí, de Higüey. Y del país también. Y del país. Porque mira lo que nos gastamos aquí en Higüey. Maciel. Mira, qué elegancia. Claro. Qué elegancia. La preciosa de la televisión. Bien. Aquí tenemos. La tómbola que no se vea. La tómbola. La tómbola. Vuelta. Vuelta. Por ejemplo. Vuelta la tómbola. Todo el que ha pagado. El que pagó ahora, ¿verdad? Hoy estamos a 10. ¿A qué estamos hoy? A 11. 11, marzo. 11. Hoy que tengo el día a día aquí. El día a día es que me pagan. Mira. Es broma. Mira. Todo el que pagó está aquí. Hoy estamos a 11. Si usted paga mañana, estaría participando para el próximo viernes. Sencillo. Vamos a ver. Por un tremendo DVD. Maciel. Ahí está Maciel. Vamos a hacer. Por un DVD. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un DVD. ¿La rifa de qué? Paga y gana por Rai. ¿La rifa de qué? De Rai. Lo mejor que hay. Aquí está. De una tremenda. Un tremendo DVD primero. DVD primero. Maciel. La mano limpia. Ahí va. Ahí va. Después no tener problemas con los televidentes. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. Sácalo. ¿Quién es Maciel? ¿Quién es Maciel? ¿Quién es Maciel? Hilda Elena Jiménez. ¿De dónde? Ah, esa cosa. Cortadora de las cédulas 028 0041 497-7. ¿De dónde? Reside en la calle Cacicasgo número 2. ¿De dónde? No dice de dónde. Pero di güey porque dice 028. Ok, ok. Creo yo. Si no hay otra sí. Y seguimos. Vas a buscar tu reproductor de DVD. Y ahora tenemos. A Maybor. Maybor. Maybor, saca. Sácalo por Sánchez. Otro DVD. Otro DVD. Otro DVD. Vamos a ver. Otro DVD. Por usted pagar. ¿Usted pagó? ¿Cómo es? Usted pagó y ganó. La ripa de los pagadores. La ripa de los pagadores. Usted pagó y ganó. Aquí está Maybor. Dime, ¿quién fue Maybor? Así es. La ganadora del segundo DVD del día de hoy es la señora Claribel Castillo. ¿De dónde? Del sector Villacerro. Claribel Castillo de Villacerro. Ahí está. Y seguimos. Seguimos con la lavadora. ¿Qué viene? Ahí, ahí, ahí. Una lavadora. ¿Qué es lo que viene? Una lavadora. ¿Qué es lo que viene? Una lavadora. Sellanira, ven, saca. Vamos a ver. Sellanira. Ven, saca. A petición popular. La moronita moñúa. Sí, del pajón. La moronita moñúa. Por atrás, por atrás, por atrás. Por atrás. Por atrás, la moronita moñúa. Vamos a ver. La moronita moñúa. Vamos a ver. La moronita moñúa, ahí va. Ahí va la moronita moñúa. Ese raíz te premia. Oye. Saco de lavadora ahí. De abajo. De abajo, la moronita moñúa. Aquí está. Ay, ay, ay. Por una lavadora. ¿Quién es? Díganlo usted mismo. Díganlo usted mismo. Díganlo usted mismo. Wanda Rosario. ¿De dónde? San Rafael del Yuma. ¡Eh! ¡Ese de Yuma! Esa con una lavadora. Una tremenda lavadora. Óyeme. Todita mujer y por qué. Toda mujer. Óyeme. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Pero si los hombros son nada. Ay, ay, ay. Miren. Usted simplemente venga a Rai. Pague y gane. Compre 18 meses. Pero los otros se quedan participando. Se quedan participando. El próximo viernes. ¿Cuándo es? Próximo viernes. ¿Cuándo es? Próximo viernes. Aquí. En el mismo canal donde usted lo está mirando. Y la tienda se llama... Rai, lo mejor que hay. Buenas tardes. Bendiciones.